¿Dani? ¿Quién es Dani? Yo no soy, eh. De verdad, yo no soy. Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Exponiendo Infieles, Exponiendo Infieles. Vamos para allá. Yo con esta serie de Exponiendo Infieles conocía lo de Badaboom, que eso sí que estaba ultra pactado. No sé si en este caso está pactado. Ya os digo, el vídeo original, como siempre, abajo en la descripción y demás. Dadle apoyo si os gusta, ya os digo. Y nada, vamos a ver esos Infieles. Y si es verdad o fake. Porque, a ver, te puedes esperar de todo, eh. Vamos para allá. Este formato está inspirado en Exponiendo Infieles de Badaboom. En este caso se puso a prueba en Perú. Para fines de vídeo solo se incluyeron las parejas Infieles. También lógico, ¿no? También lógico, lo veo lógico. Son los que dan chicha. Vamos para allá. Porque hay una foto. Porque hay una foto. Es una ecografía y abajo dice... No sé si es tuyo o el de mi novio. Esa debe no es mía. Esa debe no es mía. ¡Oh! Hola, amigos. ¿Cómo están? ¡Hostias! Empezamos durísimo el vídeo, eh. Torta al canto. Torta al canto. Pero... Pero a saco. Torta al canto, eh, tío. Torta al canto. Espectacular. Vamos. El día de hoy averiguaremos qué tan fieles son las parejas aquí en Perú. Esta dinámica, que me imagino ya la conocen, la vamos a poner a prueba aquí en Perú. Y obviamente premiaremos la fidelidad. Comprobaremos si el mito de que los peruanos somos unos pendejos es cierto o no. Así que sin tanto cotorreo, nos vamos directo al sanduqueo. Hay una parejita. Los veo bien melosos. Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Son pareja? ¿Novios? ¿Enamorados? Sí. Somos novios. ¿Hace cuánto tiempo? Ocho meses. Ocho meses. Ya. Genial. Los veo bien enamorados. Es decir, ya ha... Ha dicho al inicio que ya ha grabado Los Infieles solamente. Y ya lo vemos aquí. Felices, ocho meses... Y Andy Shane viene... Ha dejado las cosas claras en esa relación, ¿eh? Cuidado. ¿Eres fiel? Sí. ¿Tú eres fiel? Sí. Vamos a ver una especie de dinámica. No sé si quieren participar. Ya, normal. Solo por la cara, no sé por qué, me da que es ella. Me da que es ella, la infiel. No sé por qué me da que es ella. Vamos a ver. Por mí normal. A ver, vamos acá. Bueno, amigos, voy a premiar el día de hoy la fidelidad. Ustedes me han dicho que son fieles. Entonces, la dinámica es esta. Yo les doy 50 soles a cada uno por revisar las conversaciones de WhatsApp. ¿Qué dicen? Ya. Por mí normal. ¿Por ti normal? ¿Por ti? Y ya, pues, pero... ¡Oh! ¡Ah, no, es él! Te veo dudoso, amigo. Empieza por ti, ¿no? Ah, a ver. A ver. Las damas primero, dicen. Mi celular está apagado. Ahora, mientras voy prendiendo. Ah, está apagado. Podemos esperar a que lo prendas por un rato. Pero mientras voy prendiendo, yo... ¿Por qué haces un juego, no? ¡Ay, no te pases! ¿Por qué no quieres, amigo? Nada, porque ya estamos tarde y ya tenemos que ir. Coño, el primero y a la saca, ¿eh? ¡Joder! Vaya ojo tienes, Andy, cabrón. El primero que veis y a la saca. Ya se pone nervioso. Cuidado, ¿eh? Oye, ¿qué? ¿Qué estás escondiendo? ¡Ojo, ojo! Es un juego. No, no, ¿qué pasa? ¿Cómo me haces decir que yo escondaba? Oye, no te pases. Es un juego, yo. No, no. Mi celular no prende. Ah, yo no. Pero, amigo, ¿por qué te estás negando? No entiendo. Me niego, solo que es un juego. Pues, no, no. Es un juego, pues. Es para... Pero tú me has dicho que eres fiel. ¿O no eres fiel? Sí, pero no. Para juegos, no. Pero, ¿qué? Oye, ya, ¿qué perdemos? Trae. Ya, quiero WhatsApp. WhatsApp. A ver, pon tu clavecita. ¡Uy, qué mirada le has hecho! ¿Qué mirada le has hecho? ¿Qué mirada le has hecho? Atentos, atentos a esa mirada. Lo mata, ¿eh? Mirar la chica, ¿eh? Mirar la chica. La mirada, ¿eh? La mirada, ¿eh? Es asesina. Esa mirada es asesina. Atentos. Quiero WhatsApp. A ver, pon tu clavecita. Y WhatsApp. Ahí está, el hombre ya se animó. No tiene nada que esconder. ¿Tú tienes dudas? No sé, me parece curioso que no quiere que le revisen. Sí, es un juego también. A mí también me parece curioso, a ver. ¿Quién es Rafaela? ¿Por qué no lees tu mensajes? Tiene dos mensajes. No, porque... Ese rato me ha dado a estar con ella, pues no. ¿Tú conoces a Rafaela? Me comentó algo, pero que hablaba no sabía. ¿Quieres que lea las conversaciones con Rafaela? A ver. A ver. No, men, no. Ahora le has dejado los tics azules a la pobre Rafaela. Y a lo mejor se enfada. Y dice, oye, me han dejado con el visto. Andy, eso no se hace. Eso no se hace, Andy. No te metas en la conversación, que le vas a dejar los tics azules a la pobre Rafaela y encima se va a enfadar con el pobre muchacho. Ay, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Acá están hablando de la playa. ¿Cuándo vamos a la playa? Ese último mensaje, que no lo ha leído, por cierto. No, es que hemos quedado, pues, eso de ir a la playa por ocasiones. ¿Y eso es con ella? No, está invitado. No, ni siquiera me comentaste. No, es que es una salida de grupos, nada más amigos. ¿Pero por qué no me comentas? Qué de malo. No, pues sí no me lo sé. Para mí no hay nada de malo que salas con amigos, pero tienes que decirme. Igual mira ahora cómo me entero. Pero recién me está confirmando, pues, o sea, ya te lo iba a decir, ya. Bueno, no hablan mucho, la verdad. O sea, ya de acá pasaba diciembre y de ahí octubre. Va, ok, no veo nada malo, vamos. ¿Quién es Sonia? Ah, es, este, mi ex enamorada. ¿Uy? ¿Ya conoces a Sonia? ¿Sigues hablando con ella? Sí, lo que pasa es que somos amigos, pues. Amigos. Siempre somos amigos. Todo el mundo tiene amigos. Curioso, ¿verdad? Curioso. ¿Pero qué hablan? Hola y chao, nada más. Me saludo por Navidad y conversamos. Sí, le saludo por Navidad y hay unos emoticones de corazoncito, ¿no? No, pero sí se juega de ella, por joder, lo hace, nada más. Oye, ¿y tú estás conmigo? ¿Por qué permites eso? Pues yo no le respondo, pues yo le respondo fríamente y tú puedes ver. Mira. Ahí dice, auch, me lastimas, me hieres, me quemas, xd, eso te faltó, xd, jajaja, no, tú no me quemas. ¿De qué están hablando, eh? Oye, ¿qué es mi hija? ¿Cómo? ¿Cómo? Me quemas, me lastimas, me hieres, esas cosas. Y es tu ex. Pero ni nada de malo, somos amigos. ¿Cuál que no hay nada de malo, se están jugando? No, pero tenemos una relación de amistad, hemos estado juntos. Sí, sé que han estado bastante tiempo. Pero creo que la amistad... A ver, yo tampoco lo veo mal, hay que hable con la ex. A ver. Es una ex, pero a ver, si has acabado bien con ella, pues tampoco lo veo mal que hables. Puedes tener una relación de amistad totalmente. Ya no va a pasar nada entre nosotros. Amigos, amigos, para siempre, me love you, me, my friend. Amics, para siempre, me... Ese día os la enseñaré, ese en catalán. Pero tampoco lo veo nada mal. Mientras hablen, lo malo es cuando hay acción. Entonces ahí ya, ¡plah! Y no es plan. Va para allá. Ojo a los celos, ¿eh? Ojo a los celos. No, pero si ya revisó, no hay nada. Es que igual a ver que siga. No, pero no hay nada. ¿Qué es lo que no hay nada? ¿Por qué me quitas el teléfono? No, es que ya hay que... No, revisa, pero no hay nada. Lo demás son grupos de estudio, de mis amigos, nada más. Sí, sí, estoy viendo que son grupos. Acá hay una Jocelyn. ¡Uy! ¿No es su prima? No, lo que pasa es que... ¿Cómo? ¿Con la prima? Pero esto ya... Ahí ya es otra cosa, ¿eh? Si ya vas a por la prima, cuidado que eso ya es otra cosa totalmente, ¿eh? Atentos. Atentos. Todo, pues. No, no, no. De lo poco que hay, dice... Hola. ¿Cómo estás, papá? Te extraño. ¿Te hablas así con tu prima? Claro, porque somos familia, pues. Nos conocemos de chiquitos y toda la cuestión. Cuidado, 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 cuidado. ¿Por qué le mandas corazoncitos acá? Porque así nos llevamos, pues somos primos. Somos amigos nada más. Porque acá, mira... Cuidado, porque esto puede ser más turbio de lo que pensaba. En vez de estar con una ex o no sé qué, cuidado. Que cuidado que si está con la prima, esto es muy turbio, ¿eh? Esto es demasiado turbio. Estoy leyendo que ella ha eliminado bastantes mensajes. Cuando borras mensajes, ahí dice mensaje eliminado. Ah, lo que pasa es que se confunde. Pero la gente también se confunde y a veces tiene que borrar su mensaje. ¿Hablas bastante con ella? Claro, porque es mi prima. O sea, tú la conoces, es mi familia. Pero los corazones y todo eso. Hay más corazones. Bueno, ella se juega así. También te digo una cosa. La novia que se preocupe porque la prima le manda unos corazones, también es un poco de... Ufff, ufff, ufff. A un corazón, a una prima. Perdona que te diga, pero entonces eres una celosa y cuidado, cuidado. Mi mejor regalo es tenerte a ti a mi lado, dice. Porque somos primos. Porque se quieren, coño, como familia. ¿Qué pasa, Yol? ¿Mi a** es esta foto? ¿Qué mierda es esta foto? Cuidado con la foto, eh, cuidado con la foto. ¿Qué es? Te está mandando... Ah, ese es... ¿Cuál que...? Ah, yo, eh... Se confundió, se confundió, sí, se confundió. ¿Pero qué pasa, que te haces una foto de la concha de la lora y te confundes? ¿Qué pasa, se ha tropezado? ¡Ay! Foto de teta o foto de lo que sea, porque se ha tropezado y te la ha mandado a ti. Tu prima. Cuidado que ya ha dicho que esto podía ir demasiado turbio. Cuidado que esto, he dicho, que se podía pasar de manos algo demasiado turbio. Cuidadito, eh. Es decir, ¿qué manda? Nudes porque se ha tropezado y se la ha hecho sin querer. ¡Ah, Dios mío! Nude para ti. Cuidado, cuidado, eh, porque aparte es súper turbio. Ya pasarte a primas... No, no, esto es de enfermo, eh. De verdad, es de enfermo. No sé, de verdad, no sé. Personalmente, eh. Es mi humilde opinión desde aquí. Pero bueno, que cada uno haga lo que quiera es libre de hacer lo que quiera. Vamos para allá. Estaba mandando fotos y se confundió. ¿De qué es la foto? A ver, muéstrame. ¿Por qué tu prima te manda una foto semidesnuda? ¿Cómo? Semidesnuda, está en ropa interior, nada más. ¿Y por qué te manda así? No sé, pero es tu prima. Pues porque básicamente le compré la lencería yo y ya está, tío. Y sales del paso así. Se lo compré yo por su cumpleaños o por yo qué sé, tío. Agilidad, agilidad mental. Está confundido, yo qué sé. Vamos a ver si está confundido. Que me parece muy también, a ver, te digo una cosa. Me parecería muy, pero que muy turbio también regalarle ropa interior a tu prima. De verdad. Cuidado. Cuidado porque es muy peligroso eso también, ¿eh? Cuidado porque estamos hablando de un tema bastante peligroso, ¿eh? Regalarle ropa interior a tu prima. Cuidado. Cuidado que eso no es muy normal. No es muy normal eso. No es muy normal, ¿eh? Abajo dice, hola, ¿vienes? ¿Vienes? No, un emoticón de fueguito. Hola, ¿vienes? Se ha confundido el mensaje. ¿Cómo se va a confundir, Joey? Se ha confundido. Nunca me has... Te estoy diciendo que se ha confundido. Nunca he desconfiado, pero mira ahora lo que habla. Por eso, ¿se vas a desconfiar de mi familia? Ojo, acá dice, mañana a las 3 pm, ya sabes dónde. No, es que íbamos a recoger a su mamá, a un lugar y ya nada más. ¿Y por qué no me comentaste eso? Porque es mi familia, o sea... Pues porque no te tiene que explicar todo, coño. También en ese momento le voy a dar un apoyo al chaval. Tampoco te tiene que explicar que se iba hasta el váter. A ver, seamos sinceros. Puedes tener mucha confianza con tu pareja, pero no tienes que explicarle si cuántas veces he ido a defecar al día. O sea, hombre... Que sí, que está mal lo que está haciendo el chaval, sin duda, pero... Llegada a explicar dónde estás en cada momento, eso me parece una relación súper tóxica. Por eso estoy soltero y libre. ¡Uh! Y enamorada de la vida. ¡Ay, descártame! ¿Sabes ese TikTok que se ha hecho ultra viral? Pues yo estoy por hacerlo. En el Carmelito nos encontramos. ¿Qué es Carmelito, no? Es una esquina que íbamos de niños nada más. Una esquina, ¿para qué estás encontrado en una esquina con tu prima? ¿Cómo? Para llevarlo a la casa de mi madre. La foto se me desnuda. Ah, lo que pasa es que se confundió, te estoy diciendo, se confundió y ya. Demasiadas confusiones, ¿eh? ¿Por qué? Oye, no, 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 igual. ¡Ay, Dios! No, igual me trazo, pero mejor es que... No, 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 a ver... ¿Que sigas leyendo? No, 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 no. ¡Pero cógele el móvil! Mira, la verdad es que... No, no, vas a dudar, dime. ¿He hecho algo para que dudes? Esa foto no me parece. Te estoy diciendo que se está equivocando, o sea, no me vas a creer. ¿Para qué te voy a explicar si no me vas a creer? Pero ¿por qué no me dices al menos? No, pero ¿para qué te voy a explicar si no me vas a creer? O sea... No, es espectacular, es espectacular esta situación. Ellos discutiendo, el Andy revisando el móvil como Pedro por su casa, y el micro siempre presente para escuchar lo que dicen, ¿eh? Pero es que ni mira. Pon el micro, sigue el puto Andy y está todo el rato mirando ahí las conversaciones. Espectacular este momento, ¿eh? Es poesía pura, ¿eh? Es poesía pura, ¿eh, tío? Es poesía pura. ¿Confianza? Bueno, acá ya... Acá veo un mensaje que dice, oye, ¿qué tal la pasaste anoche? Si la pasé rico, mi amor, y todo eso. ¿Qué mierda? ¿Por qué me quitas el celular? Pero es que ya no hay nada más que leer, pues. ¿Cuál que es que mi amor? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? No hay nada que leer. Desbloquealo, desbloquea, Joey. Desbloquealo. Carajo, desbloquealo. ¿Por qué le dijiste mi amor? ¿Por qué le dijiste mi amor? Piensa, piensa. No me importan las cámaras, Joey. ¿Por qué le dijiste mi amor? ¿Podemos conversar en el video? ¿Quién le dijiste? Quiero ver esa parte, quiero ver esa parte. No me... Ah, no, no, estoy impactado, estoy impactadísimo, ¿eh? Tranquilo. Quiero ver esa parte. Quiero solo ver esa parte. ¿Por qué le dijiste mi amor? No me imagino la situación de Andy, que normalmente pues no te vas a encontrar nada, porque pues el malo de la relación normalmente pues ocultará las cosas, ¿no? Y no creo que Andy diga, bueno, voy a encontrar algo así, de este calibre. Pero claro, me imagino que esta parejita está tan tranquila, dándose besitos, y ahora estará a punto. Bueno, van a cortar, van a cortar, porque, a ver, lo de este chico y su prima es algo bastante extraño. Solamente. Solamente te digo, extraño poco. Extraño bastante poco, pero... Madre mía. Joey, ahí está claro todo. Te mandó un cuerpo. No, 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 no. Te hizo, te dijo mi amor, no me... No me j***, no me j***, ocho meses de... Porque calma, ti idiota. No. Te j***, te odio. Y están los serenos ahí, ¿eh? Están los serenos de Miraflores, ¿eh? Míralos, míralos. J***, no. Por si tienen que entrar en acción, ¿eh? Por si tienen que entrar en acción. Ahí están, ¿eh? Y espectacular. Te j***, te odio. Ch***, te j***. Míralos, amigo. Tranquilo. Tranquilo, amigo. Hola. Estamos viendo una entrevista, pero... Se estuvieron a pelear. Estamos viendo una entrevista, dime. Tranquilo, no. Tranquilo, hermano. No, 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 no la agarres, hermano. No la agarres, tranquilo. Mira que acá está el serenazo, está viendo. O sea, si van a pelear, peleen tranquilos. Pero... Pero, ¿por qué me tocas, tío? Ya, yo lo voy a dejar acá tranquilo, pero no forcejeen ni nada. No la toques. Mira que está el policía viendo. Están llamando ahí a la policía, no sé. Está bien fuerte esto. Primera entrevista y al aliado parda, Landy, ¿eh? Yo aquí finalizaba el vídeo. Yo aquí digo, bueno. Hasta aquí el primer episodio. Nos vemos en el siguiente. Porque ya se está yendo de madres. Cuidado con eso, ¿eh? Amigo. Sí, lo que pasa es que estamos haciendo una entrevista. Se pelearon. Resulta que se ha dado cuenta que es infiel. ¿Tienen otra entrevista? ¿Sobre qué es, tío? Es un vídeo, nada más entrevistas. ¿De qué? ¿Una compañía, una empresa, algo? No, nada. Es personal. El señor es conocido en YouTube. Sí, hago entrevistas. Hago entrevistas en la calle. Un fan. Un fan. Un sereno fan de Andy, ¿eh? Un sereno fan de Andy. Cuidado, ¿eh? Cuidado que se puede escapar de alguna posible multa. Solo por ser el fan, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Andy Insane. No me voy a meter presa, por favor. Hermano. Te tengo que dar tu dinero. No te molestes, hermano. Pero para el pack. Tiene un poco de pinta de pactado. No voy a sospechar directamente que sea pactado. Pero, ¿sabes eso? Que algo hay. Bueno, cada uno que piense lo que quiera. Yo no diría que esté pactado. Pero, a ver, si realmente es así, la reacción... A ver, cazar ya a uno, que encima tiene algo turbio con la prima, es espectacular. Es el mejor vídeo de la historia, sin duda. Sin duda, ¿eh? Pero bueno, por 50 soles han dicho que sí. Así que entiendo que realmente son parejas reales. Vamos a darle un voto de confianza a estos vídeos. Vamos allá. Hostia, tu ídolo te va a joder la relación, compañero. Tu ídolo te va a joder la relación, compañero. Compañero, sal de ahí. Coge a tu novia y sal de ahí, compañero. Sal de ahí. ¿Qué meses? Mira, estoy haciendo un vídeo en donde estoy premiando a las personas fieles. ¿Ustedes son fieles? Sí. Entonces, la dinámica trata acerca de darles dinero a cambio de revisar sus mensajes en WhatsApp. Les propongo darles 50 soles por revisar WhatsApp. ¿Qué opinan? Sí. Sí, está bien. ¿Con quién comienzo? ¿Contigo o con ella? Tú. Dale, tú. Por. ¡Uy, compañero! ¡Compañero! ¡Compañero que te vas a llevar un susto! Bueno, a lo mejor tu ídolo, en este caso, pues te ha hecho un favor, ¿no? Te ha hecho un favor. Tu ídolo te ha hecho un favor. Y pues te ha sacado una persona que no te quería. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso. ¿Cómo le ha cambiado la cara? ¿Cómo le ha cambiado la cara a ella? Se viene. F, compañero. Lo siento. A lo mejor te está haciendo un favor a mí, ¿eh? Pero, compañero, F. Si tú me dices cuál quieres que lea. Mateo. ¿Quién es Mateo? Un amigo. ¿Un amigo? Sí, sí, sí. Sí lo saco, sí lo saco. ¿Quieres que lea la conversación? No, o sea, si quieres chequea, pero sí, sí lo pagas. Un amigo, sí sabes. ¿Qué te ha hablado de él? ¿Cómo quedó lo de tu maleta? ¿Lo solucionaste? Bla, bla, bla. Les extraño, dice. ¿Sabes qué? A mí, a mí, a mí. Claro, claro. No es un extraño. Les extraño. Luego seguimos con Majo. Al palo, ¿eh? Mateo ha ido al palo, que lo sepáis. Mateo ha ido al palo. Vamos a seguir. ¿Ariel? ¿Quién es Juanes? Un amigo. Un amigo de la U, sí lo conoces. No tiene foto, ojo. Es una guitarra. Ah, ya, ya, le reo. ¿Y por qué no tienes foto? Porque cambió de número y me mandó su nuevo número. Sí, es mi pata, tú sabes. Está mi cumple, sí. ¿Es finché? Ajá. Y a ver. Al palo, otro aficionado de la U. Compañero, cuidado que estén a punto de meterte el golazo de tu vida, ¿eh? ¿Quién es Eric? Un amigo, es un X. No te he hablado de él porque no es muy personal, un amigo. ¿Quieres que revise? ¿Tienes dudas de Eric? No, 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 no. Uy, no, acá estoy viendo algo, pero no creo que sea nada. Gracias. Pasa lo hermoso, disfruta cada segundo, te deseo lo mejor, nos vemos en Perú. ¿Va a venir? Sí, es un amigo, va a venir y ya. Le dice amigo, amigo, me voy a las 6 a.m. Bueno. Ok. ¿Quieres que siga viendo? A ver, y los archivados. ¿Archivados? Los archivados. ¡Uh! Nunca nadie me ha pedido archivados hoy día. Los archivados, o sea... Igual está revisando. ¿Pero ya está revisando? Pero yo te puedo mostrar, Gordo, no hay problema, te puedo mostrar en otro momento. No entiendo por qué ahorita quieres que vea los archivados. O sea, ya está revisando. Pero, pero, a ver, a ver, sorry que me entrometa en la discusión, pero si tú no tienes nada que ocultar en los archivados... ¡Ojo, eh! ¡Ojito! Demuestra que es un tonto. Dame bien, lo va a mostrar, pero tú te olvidas de mí, porque no va a encontrar nada. Ya, revísalo. Mira, ya, no te importa. No, revísalo, revísalo, revísalo. Que lo revise y te olvide de mí. Reviso, entonces. Lo revise. Si le está dejando. Antes de que lo revise, lo está dejando. Es en plan... Me has pillado que soy fiel, pero... Te dejo yo, te dejo yo, ¿sabes? Para sentirme bien. Y que no la he cagado yo acostándome con otro, ¿sabes? Es en plan eso. Te dejo yo primero. Por si acaso, ¿sabes? Y no sentirme mal. Entonces... Y te olvidas de mí. Te estoy diciendo. A ver, vamos a revisar. Algo... Ya, miras. Hay nueve archivados. ¿Cuál quieres ver? De repente... ¡Nueve! Son grupos de la universidad... Disculpad, disculpad. Oye, oye. Me acabo de enterar que con una lente de cámara se puede tomar café. No sé. No sé, no sé, no sé. Por un momento me ha explotado la cabeza, ¿eh? Cuidado. La universidad... No es nada. Miguel. ¿Listo es? No. No entiendo. ¿Qué quieres? Si estás buscando algo, dímelo. O sea... ¿Esto es? ¿Esto es o no? ¿Esto es o no? Si ya no confío en mí, no confío en ti, ya. No sé qué haces conmigo si no confío. ¿Esto es o no? ¿Dime, dime, dime? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Escúchame. No me haces una semana. Justamente Miguel. Justamente Miguel. Ojo, ¿eh? Es que yo no entiendo. No entiendo, Diego. ¿Confías o no? Ya, ¿qué dices? Eso te estoy diciendo yo. No entiendo. Ya, mira. ¿Qué haces? Sí, dímelo. Yo no sé qué haces conmigo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tranquila, tranquila, amiga. Tranquila. No, tranquila. ¿Y la gente grabando? ¿Qué coño, tío? ¿La gente grabando? ¿Qué coño, tío? ¿La gente saca el móvil súper rápido o qué? No sé. Yo flipo, tío. Yo flipo. ¿Qué coño vas a grabar, tío? Sigue por tu camino. Y no vas a ver unos chavales discutiendo. Porque tienen... Son unos calentorros, eh, tío. ¿Qué vas a grabar? No, no. Me ha matado. Me ha matado ver la imagen de tres personas ultra random de diferentes edades grabando. Increíble. Increíble. Magali. ¿Estaba Magali ahí al acecho? Yo qué sé. ¿Por si sacaba una primicia? No sé. Me ha parecido espectacular. Espectacular, te lo digo, ¿eh? No, pero... No sabe, Ale. Pero vamos a leer el mensaje, pues. ¿Y haces que todo esto pase bestia? ¿Qué raíces? ¿Qué es lo que estás provocando? Bueno, hay corazones. De relleno hay corazones. Es de él. ¡Ojo! Está salseando todo. Si lo lees, de otra forma. A ver, a ver, salseando, no. O sea, está acá. Yo te lo podía mostrar. Si tú me lo pedías, yo te lo mostraré. Yo le hice una conversación con tu ex. Con tu ex. Con tu ex. Yo no entiendo. Pero pregúntame en otro momento. Así no son las cosas. ¡Ojo! Me gustó verte anoche. 21 de diciembre. Oye. ¿Qué es esto? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Puta, ha sido la semana de tal lado de confianza. Exacto. Ahí está la confianza. Ya, pues, ¿qué cosa? ¿Y dónde está tu ex? No entiendo. No te ha contado. No te ha contado, entonces. ¿Y tu ex? No te podía contar, pero me pones en esta situación. No entiendo. Oye, me gustó la noche. ¿Qué estás pasando? ¿En serio? Pero tu celular, amiga. Amiga. Su celular. Ya, pero ¿no quieres que te pague? No, estoy bien. Amigo, este... Oye, disculpa, la verdad. No, no... Bueno, no puede ver nada. Te ha hecho un favor. Yo creo que te ha hecho un favor, ¿eh? Hay que mirar el bar. Hay que mirar el bar. Porque esa lente era un poco rara. Hay que mirar el bar. Porque para mí esa lente me parecía que más que un vaso era una lente. Pero bueno, aún así, compañero, te han hecho un favor. Te han hecho un favor, ¿eh? Te han hecho un favor porque fechas como el 21 de diciembre y que te estén siendo un poquito infieles, la verdad que es en plan hija puta o hijo puta, ¿sabes? Es en plan decir hijo puta o hija puta, ¿sabes? Pues en estas fechas no. Espérate dos semanas. Espérate dos semanas. O hazlo dos semanas antes. No en estas fechas. Por favor. Es lo mínimo, ¿no? Es lo mínimo que se pide. Repeto. Espérate dos semanas, hombre. Espera que empecemos el año nuevo, lo pasemos juntos y ya luego cada uno por su lado. Pero por favor, no me hagas esto. Un 21 de diciembre que estamos a nada de Navidad. Eso sí, papá Noel ha visto tu actuación y olvídate de regalos. Entonces, seguimos. Pensé que iba a reaccionar así, pero... Sí, pues está bien fuerte, ¿no? Esto de la ex, no sé. Y ya, de hecho, las cosas pasan por algo, hermano. No te sientas tan mal. No sé qué tienes que decir. ¿Qué ch... voy a decir que se vea la mierda? A ver, a ver, la señora quiere participar, a ver. ¡Ah, la YouTube! ¿Usted qué opina? ¿Qué opina de lo que ha visto? Está hablando con su ex a escondidas y le manda corazoncito. No, está mal, pues. Tiene que ser fiel a la chica. Está mal, sí o no. ¿Tú qué opinas? La fidelidad ante todo. Bueno, son las cosas que pasan en cámara, así que nada. Vamos a... a seguir atrapando. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Son novios? ¿Pareja? ¡Ojo, ojo, ojo! Que estos son los del trailer. Aquí viene tortazo, ¿eh, gente? Aquí viene tortazo. Cuidado que aquí viene tortazo. ¡Explente! ¿Hace cuánto son pareja? Tres años ya. ¿Sabes cómo lo llevan? ¿Bien? Felices, sí, sí. Tranquilo, ahora estamos... Como podrás ver. Ah, ok. Esto se pasa a... Felicidades. Felicidades también a ti. Estamos haciendo un video. Hostia, hostia, hostia. A ver, este momento a mí me da... A mí me da que es en plan ya pactado. Este para mí tiene que ser pactado. No lo sé, ¿eh? No, en ningún momento estoy menospreciando el trabajo de Andy ni nada, pero... Yo espero y de verdad lo deseo que sea puro entretenimiento. Porque no, hombre, no. No te metas con una familia de por medio. No te metas con una familia de por medio, ¿eh? Al menos eso es lo que yo haría, ¿eh? Pero bueno. Premiando la fidelidad. Consiste de que tú me das tu celular y yo te doy dinero a cambio para revisar el WhatsApp. ¿Revisar nomás? Solamente revisar las conversaciones de WhatsApp. 50 soles te pago a ti y si quieres también a ti. Ya. ¿Quieren participar? Ya, listo, listo. Va, dale. De una. Comenzamos contigo entonces. Va, perfecto. A ver, Elizabeth. También es la coordinadora. Coño, ya de primeras, ¡pum! El primer chat de Elizabeth, ¡pam! La de la chamba. Sí, dice Elizabeth T-U-S. Sí, era la... Me parece. Va, Irina. Es, este, mi amiga de la facultad. Hay un grupo. Zorra Vanidosa, dice. ¿Cómo? Es este... ¿Cómo? 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 ¿Zorra Vanidosa? ¿Qué es este grupo, tío? ¿Qué coño es este grupo? ¿Dónde es ese? Oye. Compartimos los amigos de la primaria. Compartimos... ¿Zorra Vanidosa? Que así, tenemos un grupo así de zorros en la primaria. ¿Qué asco? ¿Cómo vas a tener un grupo así? Es una tontería, nada más. Tenemos así, no sé, memes. Hay tontería, nada más. Sí, estoy viendo memes acá. ¿Dónde hay porno? No sé, la verdad, sé por... ¿Cómo es ese nombre? Es un grupo de amigos, pues. Normal, o sea, cosas de amigos. Oye, no estás con esas cosas, ¿ah? No, no sé qué pasa, oye. Papá, Luis, Lolo, Gusto. Estefanía, ¿quién es Estefanía? Es una compañera de la academia. ¿Estefanía? Estefanía, la que baila. Estefanía, na, na, na. A ver, mira bien. Se va por Navidad. Sí, Feliz Navidad. ¿Qué foto? Porque hace tiempo tenías la foto con ella. A ver, mira, no sé. Sí, pues. Sigan juntos. Yo te dije que la cambiara. No, pero es que yo no lo voy a decir. Es que cambio, pues. Oye, pero no puedes decirle, eres su amigo, ¿no? Pero es mi amiga, nada más, pues. Pero se ve mal, se ve mal. Pero es porque ya también yo le he ayudado. Cuidado, cuidado, que se calenta el ambiente, ¿eh? Se está calentando el ambiente, ¿eh? Cuidado, cuidado. Tengo miedo, ¿eh? ¿Vas a sangrarse, papá? Ah, muy lindo eres. No me considera nada más eso. No veo nada raro, no veo corazoncitos, no veo nada extraño. No, 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 revisa atrás si quieres. Llámame si quieres ahorita, ¿no? No pasa nada. Ahí, a ver, a ver. Rufián. Ah, es este, la chapa de un amigo, ¿eh? Hola, Liliana, Gerson, Liliana. Madrina. Feliz año, hijito, dice. Madrina. Madrina, bueno. Y de ahí ya no hay tantas conversaciones. No hay, se acaban las conversaciones. Bueno, todo limpio, hermano. Felicidades. Has pasado la prueba de fidelidad. Ahora te toca a ti, a ver. Ah, verdadera, las dos, ¿no? Sí, sí, los dos, claro. Ya, pero ¿me puedes dejar un ratito hacer una llamada? Tengo que llamar a mi mamá. ¿Para qué? Si ya sabes que estamos viendo ya. No, más tarde tengo que ir, pero tengo que avisar. Cuidado, 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 compañero. Compañero, que te pueden dar cuidado. Cuidado, cuidado, compañero, que te pueden dar la noticia del año. Te pueden dar la noticia del año. Cuidado, compañero. Cuidado, que a lo mejor ese bombo no es tuyo, compañero. Cuidado, compañero. Cuidado, que tú le has regalado un osito con todo el detalle del mundo. Bueno, no sé si lo estáis viendo, ¿eh? Un osito. Y cuidado, compañero. Cuidado, compañero, que a lo mejor no es tuyo. Cuidado, compañero, que a lo mejor no es tuyo. Cuidado. Cuidado, compañero. Vamos para allá. Cuidado, dale a lobo. Pero dale ahorita nomás que revises, hace un ratito nada más. ¿No quieres que revise tu celular? Sí, sí, no tengo nada que... No, porque no va a querer. ¿Tú confías en ella? Sí, claro. Ella revisa. Ok, va. Está el WhatsApp abierto, ábrelo, está bloqueado. Apúrate, por favor. No, pero estamos con el tiempo, ¿no? Ya, listo. No creo que haya tenido tiempo para borrar nada. A ver... Mamá... Dani, ¿quién es Dani? Yo no soy, ¿eh? De verdad, yo no soy. Yo no soy. Yo no soy. Yo no soy. Lo juro. Lo juro. No la he visto en mi vida. Lo juro. No la he visto en mi vida. No conozco. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Dani es una amiga de la universidad. Dani. ¿Cómo se llama? Ah, vale, vale, vale. Nos hemos llevado un susto. Daniela, Daniela, vale. Uf. Me he avanzado, me he avanzado, ¿eh? Me he avanzado, me he avanzado ello. Dani se llama. Danitza. Ah, Danitza, Danitza, vale. Le tengo confianza. Sí, no soy. Le tengo confianza, ya. Pero yo no le cambio. Yo soy Dani. Yo no le cambio el nombre a mis amigas, a mis amigos. Pero ojo, en la foto grupal, solamente hay una chica y dos chicos. ¿Cómo? O sea, acá está la foto grupal. ¿Tú la conoces? Sí, yo la conozco, no. Ella no es Dani. Ella no es Danitza. ¿No es Danitza? Es. Tú me has preguntado a Danitza, si no, el otro día ella no es. O sea, hay dos chicos. ¿Quién es Dani? Es un amigo, ella. Es un amigo. ¿Quieres que lea? ¿Me vas a contar que es un amigo? Es un amigo, no te he dicho nada porque tú eres muy celoso. ¿Quién se piensa que es un amigo? Mira, ¿cómo te pones? Tan solo saber que es un amigo. ¿Pero qué quieres que piense ella? Si tú le pones a Dani y ahora tú... ¿Quieres que lea entonces lo que dice? Ya, discúlmeme por no haberte dicho, ya. ¿Puedo leer los mensajes con Dani? Sí, puedes leer. Pues sí, finalmente sí estábamos hablando. Chicos, nos han pillado. Capturados. Retratado. Me han pillado, me han pillado, sí, es verdad. Es que habrá alguien que se lo ha creído, ¿eh? Habrá alguien que se lo crea y todo. Bueno, tienes tiempo para... ¿Ah? No, que revise, ¿qué quieres que piense yo ahorita? Ya estoy viendo corazones. Bueno, bueno, bueno. Uno, dos... Mira, o sea, en una escroleada hay tres corazones. ¿Y ahí qué es eso? Hacemos confianza, nada más. Pero yo no te pongo... Yo te pongo en ese aprieto. Sí, pero ¿qué tienes? Uy. No, si le puedes hablar así, pero ¿por qué no me avisas? ¿Tú qué quieres que yo piense? ¿Tú qué crees que me estoy imaginando? ¿Puedo contarte todo, acaso? No, pero me tienes que contar para estar tranquila, para saber lo que está pasando. Tú eres controlador, oye. Yo puedo hablar con quien quieras. Tú eres controlador, pero tampoco estás a poner en el plan de que mira, ¿qué es? Uy, mi amor, you are the one. Amor donde estás, baño, dice. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo, mi amor? ¿Por qué me tengo que enterar esas cosas de acá? ¿Por qué me tengo que enterar esas cosas? Ya, ya, vamos a hablar aparte. No, 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 acá vamos a hablar. ¿Por qué me tengo que enterar acá? ¿Te puedes saber? Me está grabando. Ah, ahora está pensando que está grabando. Ah, a mí me tiene que dar vergüenza. A mí me tiene que dar vergüenza tú. Tenemos que hablar en privado, oye. Oye, no te pases, oye. ¿Qué estás haciendo? Oye, ¿qué estás haciendo? Acá hay una foto. Acá hay una foto. Es una ecografía ahí abajo. Dice, no sé si es tuyo o el de mi novio. ¿Tú qué tienes, ah? Acá está la foto, ojo. ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué estás haciendo? No, pasó qué cosa. No, aparte no, aparte no me vas a decir acá. Acá me vas a decir acá. Acá me vas a decir. ¿Qué te pasa? ¿Te da vergüenza? ¿Qué tienes? No, no, no me voy a clamar. No me voy a clamar. Cálmate. Tranquilo, hermano. Tome la mano. Tranquilo, hermano. Oye, ¿qué tienes, ah? ¿Qué crees que estoy atando? No, no, no. Suerte que la basura estaba vacía, eh. Free basuras. Free basuras. No al acoso ni a la violencia de basuras. Por favor. Suelo causar estas cosas, eh. Suelo causar problemas en las parejas. Es que... ¿Tú has visto esta carita? ¿Tú has visto esta carita? Es que habrá alguien que se lo crea, tío. Que es lo peor. ¿Por qué? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Qué quieres que nos entiendan? Que nos sepan. ¿Qué tienes, ah? Yo creo que no me dio cuenta. Oye, no, no. Hermano, hermano. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué tienes? ¿Con ch...? ¿Qué pasa? Hablame bonito ya. La bebé está escuchando. ¿Qué tienes? ¿La bebé está escuchando? Esa bebé no es mía. Esa bebé no es mía. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ah, ahora te da vergüenza. Ahora te da vergüenza, ¿no? Ahora te da vergüenza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ojo, 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 ojo. Ya. Vete tu cojo también, pues. ¡Enferma! ¿Ah? Tranquilo, hermano. ¡Oh! ¡Hermano, wey! ¡Hermano, wey! ¡Hostias! Ya ni para decirle, para pagarle. Qué fuerte, la verdad, lo que acaba de pasar. El oso lo decapitó. Está acá. Hay una parte por allá. Mira, toda esta, o sea, esta es una locura. ¿Cómo puede reaccionar así una persona? El tío de la bici ni se ha inmutado. ¿Habéis visto este puto hombre tan tranquilo? Acaban de haber una pelea, patadas a la basura, no sé qué. Y este hombre de aquí se le suda el pito completamente de todo. Está con su bicicleta. Le ha pasado el osito por el lado y no, ni se ha inmutado. Se la suda el pito. Así de claro. Se la suda el pito, tío. Espectacular. O sea, esta es una locura. ¿Cómo puede reaccionar? ¡No, no, no! Ni se inmuta, tío. Tiene una postura espectacularmente increíble, os lo digo. Todo el peso está en esta zona del gemelo, que no lo veis. Está en esta zona del gemelo. Espectacular. Espectacular. Acá está el oso decapitado. Muy bien decapitado, ¿eh? ¿Por eso? Imagino que este es un regalo que él le hizo, pero yo creo que el amor se acabó acá. Bueno, amigos, ya acaban de ver los resultados. Saquen sus propias conclusiones. Así que ya saben, amigos, ser fiel a veces tiene sus recompensas. Sobre todo cuando estoy yo y regalo dinero. Como han podido ver, hay imágenes contundentes, sorprendentes. Así que hay una gran reflexión en este video. Si quieren que haga una segunda parte de este video, dejen un like aquí abajo. De acuerdo a cuántos likes pues hayan, pues me animaré otra vez a salir a las calles y volver a repetir este experimento. Así que, amigos, si hay una segunda parte y me ven en la calle con una cámara, pues si son infieles, huyan, amigos. Y bueno, hasta mañana, cuídense. Ya nos estaremos viendo en un próximo video. Muy top, muy top, Andy. Muy top. Muy, 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 muy top, de verdad. Ya está pactado o no, os digo una cosa, muy top. Yo voy a dejar mi like pertinente, pero me parece muy top. Ya os digo, puede ser fake o no, o realmente son situaciones que suceden, que tampoco lo descartaría porque alguna pareja sí que se puede poner así. Pero bueno, pero bueno. Nada mal, nada mal. Si queréis una segunda parte, pues bueno, ya sabéis. Darle un pedazo de like al video. ¡Gracias!